Hola, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estéis? Bienvenidos. Soy Maisu y esto es Maisulán. Y nada, hoy vamos a hablar sobre la batalla cultural. La batalla cultural que se está dando desde hace ya unos cuantos años en las redes, en internet y en muchos ámbitos más que desconocemos, pero también se está dando de manera un poquito más sutil, como pueden ser en el nivel cultural en las películas, en los videojuegos, hay muchos sitios en los que se está dando la batalla y muchas veces no nos damos ni cuenta, pero se está dando. Y para ello, pues vamos a hacer un eco de unos clips de un programa de traducción española que se llama Play, no se lo digo bien, GenplayZ, que he presentado por la Inés Arran, y esta semana estuvieron hablando sobre este tema, de la batalla cultural. Y vamos a ir empezando un poco viendo qué es lo que piensa o cómo se ve desde el mundo de la izquierda, más o menos, la batalla cultural esta. Esta señora, la primera que habla, se llama Isabel Dubán, Isabel Dubán, también muy activa en redes sociales y en internet también, se la he visto bastante, ya la he visto alguna vez, pero bueno, vamos a verla. Bueno, empezando muy brevemente, creo que la batalla cultural viene también de una concepción en la cual, antes de que existan victorias políticas, o un acceso al control de la política, la política en un Estado, tiene que darse, y es una concepción muy gramsciana, tiene que darse una victoria en lo cultural, tiene que darse una victoria en el sentido común, tiene que darse una victoria en los valores, tienen que modificarse. Exactamente, tienen que modificarse, tienen que moldearse otros valores, otro tipo de valores, o integrarlos, otro tipo de valores, y para que ciertos debates, ciertas ideas, tepan, quepan, tengan cabida. Que ahora mismo no la tienen, muchos no la tienen, porque aquí está gente, todo es transversalmente aceptado y hay ciertas cosas que no hay debate, según ellos, no hay debate. Pero bueno, en fin. ...los valores culturales para eso. A lo que asistimos ahora es que, más allá de que esos términos de batalla cultural, gramsciano, de guerra de posiciones, los hay que hubiera asumido la izquierda en un momento dado, asistimos a un auge de gramscianos de derechas. Oh, ay, ay, ay. ...de derechas, con el instituto de, no me acuerdo cómo se llama, pero el que monta Mario y Maréchal Le Pen, en el cual, antes de llegar a una conquista política, se concibe que lo necesario es que sus valores se convierten en predominantes en la sociedad, o que sus conquistas culturales lleguen a predominar, ¿no? Y lo que sucede ahora en redes, con un montón de temas culturales, o aparentemente culturales, es que es... No, no, culturales, culturales, sí, y... y... y morales, también. Están en constante disputa, y después de un momento de hegemonía progresista, que para mí se identifica con el 15M, con 2011, con sus movilizaciones, ahora hay un momento de contrahegemonía, o de respuesta, más vinculado con lo reaccionario o tradicionalista. Claro, lo reaccionario. Cuando no son de los tuyos, cuando no son de los tuyos, son reaccionarios. Cuando en el poder están los que tú no quieres, y vienes tú, es revolucionario. Es que de verdad, es que no, no es así la cosa, no es así la cosa, ¿eh? En parte tienes razón, tenías bien la razón, ¿eh? Pero no... la contracultura esta, la guerra esta, la otra posición, la otra batalla, la están dando no solo la extrema derecha, como tú dices subliminalmente, no. Hay mucho en las redes, hay mucha gente en YouTube, hay mucha gente, hay muchos youtubers, muchos streamers que están dando la batalla, pero de manera muy bien, con muchos seguidores, con mucha audiencia, ¿eh? Y claro, de hecho, es que mucha audiencia se está pasando a las plataformas de, bueno, a las plataformas estas de vídeos y series, a internet, a YouTube, a ver, y la televisión cada vez está perdiendo más hegemonía, está perdiendo poder, ¿eh? La publicidad se está yendo a internet, por algo será, ¿eh? Pero sí, la batalla es la batalla, la batalla cultural se está dando, se está dando, y a mucha gente no le está gustando, pero se está dando con la misma virulencia en ambos lados, que quede muy claro, que quede muy claro. Por eso ahora, desde a estas señoritas, le pregunta lo siguiente, lo siguiente. ¿La derecha conservadora es responsable de los mensajes de odio? Claro. A ver, la pregunta es, bueno, es muy obvia, ¿no? Pero bueno, en fin. Creo que una parte sí, y eso se ha visto. Creo que una parte sí, la otra no, luego no la voy a hablar, pero una parte sí. Esto en la cantidad de bulos que se han enviado y que a la derecha le vienen políticamente muy bien. Igual que hay bulos, que a la izquierda también le vienen muy bien, pero oye, sé honesta y sé justa, a la izquierda también hace bulos, y en la derecha o en el otro lado también hay, y además, como quieras, en ambos bandos se hacen bulos, no solo en la izquierda, no solo en la derecha. Un poquito de honestidad, un poquito de honestidad. Obviamente en las redes sociales eso está pasando, ¿no? Hay una gran cantidad de youtubers, de streamers, que lanzan unos mensajes que sostiene la extrema derecha institucional. No, eso no es verdad, eso no es verdad. En internet hay muchos youtubers, hay muchos youtubers y muchos streamers que ya llevan muchos años, pero muchos años, dando otro discurso, dando otro discurso, que individualmente, por iniciativa propia, y que se sostienen a sus suscriptores, a sus visionados, que YouTube paga, por donaciones, pero no se sostienen ellos solos, no se sostienen a los políticos, estos políticos, los políticos estos de los que tú hablas, se aprovechan de estos youtubers, porque, bueno, porque están viendo que la gente los ve, y mucha gente los ve, y cada vez más gente los ve. Y ahí es donde para la izquierda hay un problema, pero no... Estos youtubers no están sostenidos por la extrema derecha, ni mucho menos, no. Hay gente que está dando otro discurso, otro discurso, y la gente lo está viendo, sin filtros. Adicionalmente, pero llevados al extremo, ¿no? Estos streamers, estos youtubers que llevamos, desde algunos quedados de continuo, llamamos monetizadores del odio, porque lo hacen es exagerar los discursos, llevarlos precisamente a donde Marcos estaba diciendo que no queríamos llegar, Mira, monetizadores de odio, monetizadores de odio, mira, Cuellilargo y el Raúl Juz, vamos, si los que tú dices monetizan odio, pues Raúl Juz y el Cuellilargo también monetizan y demonizan al que no piensa como ellos, así de claro, así de claro. Eso lo hay que ver con sus vídeos, porque se cree moralmente tan, tan, sumamente superior, que vamos, es que lo ve como lo normal y lo habitual, pero está dando la espalda a mucha gente que no piensa como él, y además la está insultando y le faltándole el respeto gravemente. Así que eso de monetizar el odio, mucho ojo. Era atender puentes, porque esos discursos no llevan a ningún lado. El exponer a personas, ridiculizarlas por su ideología, en vez de tender puentes, en vez de tender debates, en vez de escucharnos, en vez de tener... Pero eso, cada vez que ha sucedido cosas de esas, cada vez que ha sucedido cosas de esas, ha habido gente de Afinati o de tu bando que ha dinamitado esos puentes, esas mesas de diálogo, esas mesas de debate, las han dinamitado en el ámbito de la universidad, de distintos organismos que organizan unos debates, unas conferencias, pues las han dinamitado criticando duramente y condenando y acusando gravemente a esta gente que se invita y que es una vergüenza, que es una vergüenza que haya debates en los que intervengan esta gente, que opina diferente, que opina diferente, muy diferente y con respeto, pero no me hables mucho de puentes. Repito, mayor empatía en el debate político. Obviamente que el espacio político es un espacio de conflicto, pero dentro del conflicto se puede tratar la política de una manera más empática. La derecha... Sí, se podría... Se podría... Se podría dar de manera más empática, correcto, es verdad, pero no es el caso, no es el caso, porque no hay empatía, porque lo que hay en las redes, sobre todo en las redes hay una lucha a cañonazo limpio, de un lado y de otro, o de todos los lados. Es bueno, la izquierda recibe cañonazos de todos lados, desde el conservadurismo, desde la derecha, desde la más extrema, desde el liberalismo, pero no solo la extrema derecha o como se quiere hacer, no. Porque aquí muchas veces dice el debate, el debate se dice ahí, el debate es de izquierda o derecha. O sea, yo lo marcaría más en un debate entre socialismo y liberalismo, que yo creo que es más las dos caras de una moneda, de maneras de hacer las cosas. Una es mucho Estado y otra es mínimo Estado, mínimo Estado y más libertad. Y la otra es mucho Estado y más control por parte del Estado de las cosas. Pero bueno, ese es mi punto de vista, es mi punto de vista. Vamos a ir ahora un poco también, vamos a comentar este tercer vídeo también, pero esto es muy interesante, porque se va a dar otra visión, se va a dar otra visión un poquito de qué es lo que está pasando desde un punto de vista fuera de la izquierda, desde un punto de vista fuera de la izquierda. Pero antes me gustaría que le dierais un like a este vídeo o una suscripción a este canal, que os lo agradecería muchísimo, de verdad, de corazón. Y dicho esto, pues vamos a ver a esta otra persona que intervino en el programa desde una videollamada, pero dijo esto que me pareció muy, muy interesante. La guerra cultural, la batalla cultural, es un término que ha popularizado recientemente, en la última década, la derecha como una reacción a todo esto, en que se evidencia que precisamente que la izquierda ha detentado la hegemonía cultural durante probablemente las últimas dos décadas, en que la derecha, que tradicionalmente ha habido siempre a naftalina, a élite, a oligarquía, se ha desprendido de todo eso y ahora es la izquierda la que tiene cierto puesto, ¿no? Ya se empieza a hablar incluso de la izquierda caviar, de las élites de la progresía. Es la izquierda la que ha adquirido esa condición. Es verdad, cierto es, cierto es, cierto es. La derecha, la derecha, es que insisten, insisten, insisten. Es como parece como que, ahora mismo que los que progresan, los que creen en el progreso son los progresistas, que es bastante curioso, ¿no? Que, pero no es así. Y la derecha, la derecha se intenta vestir como que la derecha de hoy en día es súper rancia, súper casposa, súper... No, señores, no, señores. Hay mucha gente que no opina como la izquierda y tiene toques conservadores, tiene toques, pues, muy patrios, muy patrios, muy España, mucha España, y no pasa nada, pero está modernizada, está actualizada. Sí que esos debates que se dicen que están superados, sí que los tienen superados, en muchos casos. El tema de la bandera LGTBI lo tienen superados. No hay ningún problema. Hay en sus filas, hay homosexuales. Pero como no puede ser de otra manera, y gente negra, y inmigrantes, es que no, extranjeros en sus filas, sino no se sostiene este debate, esta historia de que la derecha rancia casposa. No. Lo que se está viendo más ahora mismo es, y la gente izquierda ya lo empieza a ver, pero los que son muy izquierda y mucha izquierda, pues, bueno, pues no ven. Por ejemplo, lo de Podemos. Pues Podemos, oye, es un claro ejemplo de cómo vinieron. Súper humildes, súper humildes, y ahora míralos, míralos. En casas, sueldazos, sueldos mínimos. Cuando entraron al poder, cambiaron lo de los sueldos mínimos, y cobraban en función de su responsabilidad. Claro, para cobrar mucho más, cobrar mucho más, ahora que están, claro, claro, pero al principio, vamos, eran, vamos, yo nunca dejaré la calle. Venga, pues ya, por favor. Son políticos, son políticos, sabemos de dónde vienen, y ya está. Y nada, voy a comentar un poco, quería finalizar, quería finalizar este vídeo recordando a Agustín Laje y cómo ve la batalla cultural. Pero antes, me gustaría otra vez, es un poco pesado, pero bueno, darle un like o una suscripción a este canal, por favor. Y eso, quería comentar cómo ve a Agustín Laje lo que es la batalla cultural, y es el dominio de la cultura, es conseguir el dominio de la cultura. ¿Para qué? Mediante ese dominio, pues moldeamos, se moldea de cierta manera las las formas de ver las cosas de la gente, y esa misma gente demanda pues la cultura que haya ganado, la cultura que haya ganado. Si gana el socialismo, pues esa gente mismamente va a demandar más socialismo. Si el discurso más liberal es la que el discurso de la cultura liberal ha ganado, pues la gente va a demandar más liberalismo. Y esa es la historia, por eso es tan importante, por eso es tan importante esta batalla. No es lo mismo que ganar unas elecciones y que entre el partido de conservador y claro, y en la batalla cultural está ganando claramente lo que es la izquierda. No. No es lo mismo. Pero es más importante, es más profundo la batalla cultural y esa es la que estamos haciendo. Desmontando o intentando desmontar muchas argumentaciones, muchas argumentaciones de cosas que se dan por hecho, que son obvias y que en muchos casos no tienen sentido y se pueden fácilmente desmontar de manera clara y sencilla. Pero bueno, quería acabar con este comentario de esta forma de ver que tiene Agustín la batalla cultural que me ha parecido muy interesante y nada, emplazaros para próximos vídeos para próximos vídeos aquí en MySulam lo voy a llamar falso directo pero hemos hecho del tirón y así lo vamos a acordar. Así que nada, muchas gracias por estar ahí y nos vemos en la próxima. muchachá. Música 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 Gracias.